hoy queremos enseñaros la lámpara de mesa inteligente compatible con smart life tiene varios modos de funcionamiento en cuanto al color que emite y que ahora vamos a mostrarte con más detalle como ya puedes suponer solamente viendo la caja tiene un tamaño mediano aunque vamos a ver todos los componentes que se incluyen como siempre hacemos tiene un diseño muy bien acabado con solo este botón en la parte de arriba se conecta a la red eléctrica con este cable usb del tipo c una vez conectada una pulsación en el botón superior encenderá la lámpara otra pulsación cambiará a color blanco frío una nueva pulsación cambiará al modo rgb una pulsación apaga la lámpara mantén presionado para subir o bajar el brillo de igual forma puedes ajustarlo en el modo de blanco frío dos pulsaciones bloquea el color para conectar la lámpara con la aplicación mantén pulsado el botón unos segundos mientras que parpadea abre la app y pulsa en añadir dispositivo en el primer cuadro aparecerá el nombre de la red wifi a la cual se conectará la lámpara solamente debes de escribir la contraseña en el segundo cuadro y pulsar en el cuadro azul espera unos segundos mientras que se conecta pulsa abajo en finalizado y podrás acceder a la configuración en unos segundos enciende o apaga la lámpara manualmente ajusta la temperatura del color blanco elige manualmente el color en esta barra circular abajo ajusta el brillo y el contraste en el apartado de programación podrías ajustar para que se encienda o apague en un momento dado dispone de diferentes ambientes ya creados con combinaciones de colores podrías crear el ambiente que necesites con los colores que prefieras y guardar la escena desde el icono del lápiz arriba tienes una configuración muy general y similar a la de otros productos de smart life en la pantalla inicial desde este interruptor puedes encender y apagar la lámpara sin tener que entrar en la configuración completa abajo en el apartado de escenas puedes conectar la lámpara con otros productos y modificar los atributos que te permite por ejemplo según el estado de otro producto podrías cambiar el modo de funcionamiento de la lámpara led que se encienda o se apague modo de funcionamiento blanco color escena o modo musical ajuste del brillo temperatura del color así podrías conectar la lámpara con otros productos para automatizar tu hogar y que se encienda o que modifique su estado según otros productos aunque estamos probando la lámpara junto a ella y mediante wifi también puedes controlarla mediante datos móviles si estás en otro lugar el funcionamiento es muy bueno y rápido aunque sea con datos desde otro lugar espero que te haya gustado el vídeo para conocer este interesante producto aunque si te ha quedado alguna duda déjanos un comentario en la parte de abajo que leeremos están en la parte de abajo si te ha quedado nunca ¡Hasta la vez que te ha quedado la palestra! ¡Hasta la vez que te ha quedado la palestra! 1 2 2 2 3 5 5 6 Gracias.